Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un resumen muy corto de la semana para que vean lo que pasó con el dólar y lo que va a pasar esta semana que arranca. Hoy vamos a ver la variación que hicieron en los ratios de algunos CDRs, por ejemplo de Mercado Libre, Microsoft, Amazon, para ver cuál es su nuevo precio y ver cómo afecta esto en la compra futura de estos CDRs. Esta es una notificación que emitió el Banco Comafi en su carácter de emisor de ciertos programas de CDRs vigentes con respecto al cambio de ratios y montos máximos autorizados a emitir en 39 programas de CDRs. A partir de los 30 días posteriores al 15 de septiembre de 2020, se modificarán los ratios de estos CDRs y se realizarán los ajustes necesarios en caja de valores, BIMA y brokers donde operemos. Esto facilitará acceder a estos CDRs de forma más económica y que pequeños inversores puedan también operar con CDRs. Veamos el ejemplo con Mercado Libre. Hoy tenemos un CDR que cotiza a 107.986 pesos con 50 centavos y necesitamos dos CDRs para tener una acción de Mercado Libre. A partir de estos nuevos ratios podremos comprar a menor precio. Si hacemos 1.271 dólares que vale la acción por 168 que es el contado con liquidación y lo dividimos por el nuevo ratio de los 60 nos dará un total de 3.559 pesos por cada CDR. Esto quiere decir que podemos acceder a los CDRs ahora por este importe y no por los 108.000 pesos que necesitábamos antes. Igualmente para tener una acción entera tendremos que tener 60 CDRs de 3.600 pesos aproximadamente. Bien, acá podemos ver en la pantalla la diferencia de los tipos de cambio que hay hoy en Argentina. La brecha cambiaria sigue subiendo ante la perspectiva de mayor emisión monetaria en los próximos meses, la gran incertidumbre y pérdida de confianza que hay, el déficit fiscal y otro factor no menor que es la fuerte caída de reservas que es la última línea que tiene el Banco Central. Como podemos ver teníamos antes un universo de más o menos 4 millones de personas que antes compraban este dólar ahorro y que ahora ya no lo pueden comprar. O sea, 2 de cada 10 más o menos están pudiéndolo comprar. Entonces, ¿qué pasó? El restante se fue trasladando a los demás dólares alternativos, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar blue, haciendo que la cotización suba. Por lo cual, hoy domingo estamos viendo los valores a los que cerró el viernes pasado y vemos un dólar contado con liquidación a 168, un dólar MEP a 157, un dólar blue a 178, el dólar ahorro que es el del cepo de los 200 mensuales a 136 y el dólar mayorista que es para la exportación, importación de 77,40. Ante esta situación, el Banco Central ha tomado algunas medidas cortoplacistas para tratar de contener esta brecha. Como primera medida, el Banco Central subió las tasas de interés de los plazos fijos. Para los minoristas, pasó de un 33% a un 34%, subiendo solamente un punto, por lo que se sigue perdiendo contra la inflación. Para los mayoristas, que son los depósitos mayores a un millón de pesos, pasó de 30% a 32%. Esto era un riesgo, ya que la mayoría de estos fondos se destinaban al dólar contado con liquidación. Por lo cual, esta medida está abocada a que los pesos no se vayan al dólar y así no disparen las cotizaciones. La segunda medida es la suba de las tasas de pases pasivos. ¿Qué son las tasas de pases pasivos? Son préstamos de muy corto plazo, donde los bancos le dan pesos al Banco Central y el Banco Central les paga una tasa de interés. Es como el LELIC, pero a un día, es muy corto. Antes, las empresas tomaban préstamos en pesos a tasas bajas, 19-20% anual, y una vez que los tenían, se iban al dólar disparando al contado con liquidación y el dólar bolsa. En estos últimos 15 días, el Banco Central fue subiendo las tasas de interés, primero del 19 al 24% el 2 de octubre, luego del 24 al 27 el 9 de octubre, y finalmente el 27 al 30% el 16 de octubre. Al subir las tasas, lo que está haciendo es encarecer los créditos que le dan los bancos a las empresas para que no corran al dólar en el contado con liquidación y el dólar bolsa. Como verán, todo es un círculo. Como tercera medida, se limitaron los dólares a 77 pesos del dólar oficial, colocando más restricciones al pago de importaciones. Consiste en generar un doble conforme de los importadores con la aduana al querer importar productos a ese valor, y el central verá entonces si le vende o no los dólares. Eso está haciendo que las empresas de algunos bienes de consumo masivo, alimentos o incluso automotrices, no vendan sus productos, ya que cuando tengan que reponerlos, no lo van a poder hacer a esos 77 dólares y están comenzando una remarcación a un dólar intermedio que no sabemos de cuánto es, pero sí que es arriba del dólar oficial. Es más, el Banco Central ya solicitó a las entidades financieras que informen sobre cualquier pedido para girar divisas que superen los 50.000 dólares. Esto fue un resumen de lo que tenés que saber para comenzar bien informado la semana. Veremos en el transcurso de las semanas si se implementan las medidas que dice el gobierno que van a favorecer a lo que es el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, bajando las restricciones y aumentando el volumen de operación, y favorecer así la oferta de divisas en el mercado bursátil, incluyendo así a los inversores minoristas para facilitar lo que es la venta del dólar de acuerdo a las cotizaciones más altas, lo que generaría que el Banco Central pueda disponer de más dólares para las reservas. Igualmente, no nos olvidemos que todo depende de la confianza y veremos a lo largo de la semana si alguna de estas medidas se cumplen o no. Saludos a todas las madres, feliz día y nos estamos viendo en el próximo video. Buena semana de inversiones para todos.